Un poco la consigna de evolucionar el área de capital humano Es apoyar el trabajo de fortalecer la cultura Si nosotros queremos fortalecer nuestra cultura organizacional Primero el posicionamiento de marca hacia nuestros clientes Y después el tema de las competencias a nuestros colaboradores Y para determinar esas competencias Lo primero que se tiene que hacer de alguna manera es un diagnóstico Cuáles son aquellas cosas que nosotros queremos reconocer, fortalecer, desarrollar dentro de Delfinos Y así generamos o identificamos ocho competencias Y me encantaría lograr que nosotros como colaboradores Incorporemos a nuestras familias a estos valores Delfinos y a estas competencias Delfinos Primero antes que nada llegar a temprano a tu trabajo Llegar todos los días, cumplir con tus horarios Apoyar a tus compañeros y dar más del 100% Que todos estemos haciendo nuestro trabajo en tiempo y forma Porque es una cadenita Si todos somos responsables de nuestro trabajo Pues entonces vamos a lograr nuestra meta El objetivo que tenemos como empresa En todo este tiempo yo he aprendido Que hay dos cosas que son muy muy importantes La seguridad de la gente Y el bienestar animal Y que la gente vea esa seguridad Y ese amor que les tenemos Para poder transmitirlo con ellos Generalmente lo que es junto con el dinero Obviamente lleva un área de riesgo Pero si tú haces todo el tiempo tu trabajo Y sabes lo que tienes que hacer Y los procesos que tienes que hacer No debe de haber algún error Ser responsables con la información Ser cuidadosos con ella Y bueno, tratar de manejar O sea, tener los cuidados debidos Para que pues todo se haga bien Todo se haga correctamente Se tratan de proteger muchos campos Tanto fiscales como controles internos Dentro de la contabilidad y la administración Entonces tratamos de que todo eso vaya bien armado Con el personal a cargo creo que Nos esforzamos para que lleguen en tiempo y forma Bueno, para mí la responsabilidad es Primero un compromiso que tengo con la empresa Con los proveedores también Igual con los visitantes Siento que siempre hay que dar algo más No solo cumplir con nuestras funciones Siempre buscar dar un extra No solamente basta conseguir un procedimiento establecido Un protocolo o una regla Sino siempre hay que ponerle el corazón A todas las cosas que uno hace Para que precisamente pues no sea monótono Y que también los visitantes lo puedan percibir así El manejo, el cuidado de nuestros ejemplares Es la base fundamental de nuestra empresa Y por supuesto el dar servicios de calidad A nuestros visitantes Que se lleven una experiencia inolvidable Que tengan esta motivación para recomendarnos Y también para promover este tipo de santuarios Este tipo de lugares con el resto del mundo Y que como parte de esta familia Tengamos la certeza De que cada acción que nosotros implementamos En nuestro día a día Desde donde nos toca Está aportando para el logro mayor Que es el objetivo de la empresa Resulta que cuando a uno le gusta lo que hace Cuando se apasiona y uno se divierte Deja de ser pesado Y deja de ser un trabajo Se convierte en una parte bonita de la vida Entonces trato de transmitir eso que yo siento Con todos los colaboradores Para que todo eso juntos de la mano Logremos la excelencia operativa De que la gente después de que salga de aquí Lo comparta y diga Me pasé una excelente O mi experiencia fue excelente Se los recomiendo Entonces la manera en que nosotros Pues brindamos nuestro servicio La actitud como bien lo decía Me aseguro principalmente Más que nada por el trato que le das a la persona Entonces desde ahí es cuando empieza todo Todo se le trata igual Con el mismo respeto Felicidad, amistad De la palabra mantenimiento es prevención Nosotros prevenimos La mayor parte del mantenimiento Que mi equipo realizamos Es en base a calendario Nos sale más económico estar previniendo Una falla que estar corrigiendo Todos los días, todos los días Realmente el sistema de procesos Nos ha servido para estandarizar Todas las actividades que existen Que Delfinus oferta a sus clientes El sistema también nos ha ayudado A trabajar, a conocernos más No solo como áreas o como departamentos Sino como procesos La carpeta de Macro Proceso Le llamamos que es nuestra Biblia Porque todo lo que en ella se encuentra Es nuestro día a día en la operación Y solamente es un guión Que tenemos que seguir Para poder ejecutar con muy buena calidad Lo que ya veníamos haciendo anteriormente Algo tan sencillo como la puntualidad O sea, si yo digo que la reunión Va a ser a las 8 de la mañana Pues tengo que estar aquí a las 7 y media Ya no puedo estar a las 8 o 10 De esa forma lideramos con el ejemplo Pues somos responsables Si le decimos a los chavos que hay que quedarse Pues yo creo que soy el primero Que tiene que quedarse Es en trabajar con el ejemplo Ser congruentes Lo que se dice Con lo que se hace Principalmente dándole mucha confianza A los líderes de los departamentos Y siendo totalmente honesto con ellos No prometiéndoles nada Que no pueda yo cumplir Y motivándolos todo el tiempo Para que a su vez Ellos motiven a sus colaboradores A veces solamente con la presencia La forma en que les decimos las cosas El compañerismo Me respetan como líder Y también me ven como un compañero más entre ellos Esa es mi manera de trabajar con ellos Prácticamente el equipo que tenemos hoy Es muy innovador Tiene demasiada iniciativa Y pues creo yo Que tengo que apoyarlos Y eso es lo que me ha estado ayudando Para que sigamos adelante Y tengamos buenos resultados En todos los sentidos Si tú quieres que las cosas salgan Como tienen que salir Qué mejor que tú como cabeza del grupo Seas la persona que les ponga el ejemplo Más que nada también ser muy ecuánime Ser justo también a la hora de expresarte Con los colaboradores En el sentido de que Lo que tú estás diciendo Lo estás llevando a cabo Todos tenemos que liderar con el ejemplo O sea, ser congruentes con lo que decimos Tenemos que seguir innovando Tenemos que seguir aprendiendo De los mayores y de los menores Y del día a día Todos los días son diferentes Todas las personas somos diferentes Y eso es lo que nos va a hacer crecer En todos los sentidos Tanto personal como laboral Y pues sobre todo en conjunto Como en pareja creo yo En un mundo de turismo Donde todo o más bien nada está escrito La adaptabilidad juega un papel muy importante Hablar de competencias Pues también habla de compromiso Y de retos Si pudiéramos dar una receta Yo creo que el primer ingrediente Tendría que ser pasión por lo que haces El segundo responsabilidad y conciencia De lo que haces todos los días Y pues adaptabilidad Cosas que no se hacían antes Como la evaluación de desempeño Y que ahora ya se hace Es dar la retroalimentación A los colaboradores de manera objetiva Y es un ejemplo de lo que se está haciendo Ahora y es algo muy muy bueno También tenemos la visita del visitante misterioso No sabemos quién es, cuándo viene Y son muy valiosas porque sus observaciones Las tenemos que tomar en cuenta para mejorar Si tenemos procedimientos Desde el saludo que debemos hacer En cualquier momento al encontrarnos con el visitante Aquí en la tienda puedes dar la bienvenida Los chicos me tienen que hacer un reporte Todos los días De qué locaciones están visitando Y se tiene que hacer un reporte diario De cuántas concesiones Si hay algún tipo de incidencia Revisar que la imagen Los folletos, los folleteros Todo está en orden En el área de ventas Llevan ciertas metas con su propio equipo Y está muy padre Porque así puedes tú mejorar Tanto personal como profesionalmente Tenemos encuestas Que nos ayudan a evaluar nuestro servicio Y pues nos da como la pauta En qué podemos mejorar Para que pues día con día Esto vaya siendo cada vez mejor Estamos rodeados de gente Que es muy 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 competente Que tiene muchas fortalezas Muchas habilidades En cada una de las áreas Entonces tratan de adelantarse De prever qué es lo que puede suceder Precisamente para no llegar a estas situaciones Que después se pueden salir un poco de control ¿Qué tanto puedo ofrecer? Ver la manera o darle la opción al visitante Para que él se pueda sentir bien Pues más que nada tenemos que tener las bases Es muy importante el conocimiento Que nosotros tengamos toda la información Para nosotros saber cómo vamos a ejecutar Si se nos presenta esta situación Sepamos qué hacer Tener un buen equipo de trabajo Viendo por el otro Todos para uno y uno para todos Creo que es algo valiosísimo Y eso hace más fáciles las cosas a resolver ¿Cuál fue el problema? Y hoy a base de eso Llevar los procedimientos adecuados Para poder llegarle a lo que es al visitante Y solucionar su problema Con que se vaya muy muy feliz Satisfactoriamente Pues más que nada trato de empatizar Ponerme mucho en el lugar de las personas que nos visitan Personas que no saben nadar Tratamos de dar la confianza Para que salgan de la plataforma Y puedan disfrutar de todas las actividades Que contiene su programa interactivo Existe una promesa de venta En donde viene estipulado Qué es lo que se va a realizar en las actividades En cada programa que nosotros aquí tenemos Y es importante verificar Que esto se cumpla al 100% Y pues obviamente Al momento de estar realizando la actividad Que él esté disfrutando sin ninguna interrupción No ser tan inflexibles Tan rígidos con el visitante Siempre tratando de que Pues ellos se vayan con la mejor parte Y la mejor experiencia De que estar aquí con nosotros Y nadando con los vecinos Sobre todo cuando vienen entrevistas Que ya cuando se van Me dicen Ay señorita muchas gracias Aquí son muy amables Todos muy sonrientes Se nota un muy buen ambiente de trabajo La capacidad de estar en su lugar Por un momento De sentirte Cómo te gustaría que te recibieran Cómo te gustaría que te dieran la bienvenida O cómo te gustaría que te despidieran Del lugar de donde estás visitando Cuando me toca Pues atender a las personas Pienso en mí En mi familia En mis hijos Mi mujer Y veo como un niño Tal vez de un año Dos años Digamos lo convive Con el delfín El río Pues es muy satisfactorio Como si fuera mi propio hijo Y me siento contento Al ver esas cosas Sí, como si vinieran a mi familia A nadar Y darle ese momento especial A cada persona Porque cada persona Que viene con nosotros Es bien a cumplir un sueño De tener el mejor Nado con el fin Y eso es lo que nosotros Le brindamos Realmente sí es un trabajo en equipo Grandísimo Va de la mano A cómo nos desarrollamos En el área Y cómo tratamos De que todos demos Un 100 O un 110% De nosotros Como personas Trabajar en familia Alegría Armonía Más que nada Es buscar paz En el trabajo Si hablamos Del trabajo en equipo Ha sido Desde las personas Que están En corporativo Apoyándonos Y la gente Que está a mi cargo Son gente muy comprometida Muy unida Sí, la comunicación Que tenemos como equipo Es muy buena Y digo Debe de ser Finalmente Si no hay comunicación No funcionaríamos Como departamento Tanto que nosotros Nos pongamos O aprendamos A ponernos la camiseta Vivamos O estemos orgullosos De lo que somos Como delfinos O de lo que representa El trabajar aquí Y tanto así Que nosotros mismos Lo expresemos Hacia afuera El trabajo en equipo Es muy indispensable Para poder lograr Cualquier meta Cualquier venta Tenemos que estar involucrados Todos Desde el director Los gerentes Este Las asistentes Y a veces Tenemos como Pequeños obstáculos Pero entre nosotros Nos vamos a resolver Viendo esos pequeños retos Y realmente ha sido Muy grato Aprender mutuamente Nosotros formamos Parte de un engranaje Del tiempo De una cadena En el que nosotros Si no cumplimos Perjudicamos al resto De nuestra operación Nuestro objetivo Finalmente es hacer Que nuestros visitantes Acudan en tiempo Y forman A sus interacciones En cada uno De los hábitats Si uno no está Con los demás Pues ya no funciona Muy bien el equipo Ya que para que pueda Funcionar todo esto Tenemos que trabajar Todos en equipo Todos jalar Por el mismo lado En Delfinos Tenemos el plan De educación ambiental Que tiene tres programas El programa O el plan De liderazgo ambiental Este plan Consiste justamente En educar A todos nuestros colaboradores Puedan verse a sí mismos Como educadores ambientales El programa de visitas didácticas Está dirigido justamente Hacia los estudiantes Principalmente De primarias Y secundarias Básicamente es que A través de nuestros delfines De una pequeña visita Hacia alguno De nuestros hábitats Los delfines Sean nuestros embajadores Para hacerles llegar a ellos O transmitirle a ellos Justamente La importancia De mantener al planeta En buen estado El último programa Es el programa De comunicación ambiental Este programa Básicamente se trata De que a través De nuestros eventos Redes sociales Conferencias de prensa Entrevistas Nosotros podamos Intentar llegar A la población Y que de esta manera Podamos alcanzar Un público Y mucho más grande En cuanto a la educación ambiental Le abre a las personas La conciencia De qué hacemos Por qué lo hacemos Y cómo lo hacemos Se dan cuenta De que no es Nada más Que un lugar Donde se viene a nadar Con delfines Es un lugar Donde se protege Donde se cuida Donde hay una cultura De conciencia Sobre el medio ambiente Comparto Los valores Y las ideas Que tiene La empresa Comparto El ser congruente El ser responsable El ser respetuoso No solamente Con la sociedad Sino también Con el medio ambiente Trabajo directamente En los hábitats Entonces Si veo Como toda la gente Está comprometida Todos nuestros delfines Están súper bien Justo delfinos Lo veo así Comprometido Con el planeta Yo considero Que delfinos Ha logrado Adaptarse al cambio De nuestra sociedad No nos hemos quedado Estancados Con la idea De que Como todos amamos A los delfines Todos vamos a encontrar Maravillosos Este tipo de lugares Entonces Yo creo que Es muy digno De aplaudirse Para nosotros Como nos hemos ido Transformando Que la gente Entienda que un santuario No tiene que ser Un lugar como tal El santuario Vamos a ser Nosotros mismos Mientras nos dediquemos A cuidar Y a darles Este bienestar general A nuestros delfinos Y pues Delfinos Es algo muy maravilloso Que me cambió la vida Por tener conocimiento En todo esto Y pues estoy Feliz Alegra y contenta Por haberme integrado A este equipo de trabajo Pues es una empresa Muy buena Para trabajar Y que a la cual Nos motiva A todos los colaboradores A seguir Y a no estancarnos En un solo lugar Sino a seguir Mejorando día a día Como persona Esa oportunidad O esa empresa Que tú digas Pues si tiene Todas esas cosas Que estoy buscando Si te puedo decir Que aquí en delfinos La he encontrado ¿No? Pues que más que trabajar ¿No? Con buenos compañeros Y pues delfines Viéndolos todos los días Para mí está Perfecto Y me ha aportado Mucho a nivel personal Y me ha ayudado A ser una mejor persona Tengo una confianza En la gente Una confianza importante En la gente De experiencia De muchos años aquí Lo cual hace Sentirnos en casa Y eso se permea Y fluye como cascada Hacia los nuevos colaboradores Y ese cuidado Y calidad humana Que da Tanto a los delfines Como a las personas Yo creo que hacen El mejor lugar Para trabajar Que seamos embajadores De nuestra marca Y podemos compartirlo Hacia afuera No solamente por medio De redes Sino nosotros mismos Yo creo que Al final del día Cada una de las personas Que formamos parte De esta gran familia Hacemos desde nuestro lugar Lo mejor Para ser principalmente Un planeta brillante Y obviamente Para seguir en el mismo camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!